Música Estoy a punto de llorar De tanto recordar Las horas que vivimos Estoy forzando el corazón Que cumpla con valor Lo que nos prometimos A veces quisiera irte a buscar A punto de llorar No sé cómo me aguanto Es tan difícil de olvidar Cuando hay un corazón Que quiso tanto Es tan difícil de olvidar Cuando hay un corazón Que quiso tanto y llanto Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que tú eres el canalla Y que yo soy decente Que no seré distinto Ay, no se pueden caber Pero yo ya te quiso Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión No te entiendo esas cosas Las clases sociales Solo sé que te quiere Como te quiero yo Bábalo 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 Que nadie nos diga Que estamos mal Bábalo dances lead ge feeds De no haya justicia, ni leche, ni nada Nada más nuestro amor, que no somos iguales Dice la gente ¡Ahora! ¡Apúbile, querida! 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 Gracias por ver el video.